El fin de semana regresó al país después de una visita de casi una semana del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en Washington, Estados Unidos. Vea qué noticias trajo con quienes se reunió el mandatario de los hondureños. La consolidación de un apoyo fuerte para Honduras en la crisis provocada por ETA e IOTA son algunas de las noticias que el presidente Juan Orlando Hernández trajo de su gira por Washington, Estados Unidos, donde se reunió con representantes de bancos multilaterales, autoridades del gobierno estadounidense, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, senadores, congresistas y el Programa Mundial de Alimentos. El mandatario fue la voz de sus homólogos de Centroamérica en la petición de acceder a los fondos verdes que serán utilizados para la reconstrucción de los países más vulnerables a los cambios climáticos provocados por las grandes industrias del mundo. El secretario de la OEA, Luis Almagro, se sumó a esa iniciativa. El presidente Hernández logró varios beneficios para el país luego de entrevistarse con representantes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La gira ha sido altamente exitosa. Estoy gratamente impresionado, igual el equipo, de ver que el buen manejo de las finanzas públicas en los últimos siete años nos abre unas puertas que hasta ahora lo estamos dimensionando en medio de esta crisis. Eso va a permitir, por lo que ya nos han planteado el Banco Mundial, el BID, la conversación con el Fondo Monetario, poder inclusive aumentar en cantidades sustanciales lo que es el apoyo para la emergencia y la rehabilitación y reconstrucción. El Banco Mundial señaló que gracias a que Honduras tiene una buena disciplina en el manejo de sus finanzas, tendrá acceso a un préstamo de 250 millones de dólares para atender la destrucción provocada por los huracanes ETA y también IOTA, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, reasignará fondos para la reconstrucción y habilitación de infraestructura del país. El gobernante se reunió con personeros de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el subsecretario adjunto del Buró de Asuntos Políticos para el Hemisferio Occidental, Hugo Rodríguez, quienes reconocieron la magnitud de la devastación provocada por ETA e IOTA y la necesidad de ayuda inmediata. En que la gente tenga la ayuda humanitaria que necesita en este momento, la comida, la rehabilitación de los caminos, la construcción de los puentes que se han destruido, la construcción de los pedazos de calle que han estado mal para que usted pueda sacar su cosecha, usted pueda pasar, usted pueda seguir haciendo comercio para también fortalecer los sistemas de financiamiento a los pequeños negocios. El fin de semana regresó al país después de una visita de casi una semana del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en Washington, Estados Unidos. Vea qué noticias trajo con quienes se reunió el mandatario de los hondureños. La consolidación de un apoyo fuerte para Honduras en la crisis provocada por ETA e IOTA son algunas de las noticias que el presidente Juan Orlando Hernández trajo de su gira por Washington, Estados Unidos, donde se reunió con representantes de bancos multilaterales, autoridades del gobierno estadounidense, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, senadores, congresistas y el programa mundial de alimentos. El mandatario fue la voz de sus homólogos de Centroamérica en la petición de acceder a los fondos verdes que serán utilizados para la reconstrucción de los países más vulnerables a los cambios climáticos provocados por las grandes industrias del mundo. El secretario de la OEA, Luis Almagro, se sumó a esa iniciativa. El presidente Hernández logró varios beneficios para el país luego de entrevistarse con representantes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La gira ha sido altamente exitosa. Estoy gratamente impresionado, igual el equipo, de ver que el buen manejo de las finanzas públicas en los últimos siete años nos abre unas puertas que hasta ahora lo estamos dimensionando en medio de estas crisis. Eso va a permitir, por lo que ya nos han planteado el Banco Mundial, el BID, la conversación con el Fondo Monetario, poder inclusive aumentar en cantidades sustanciales lo que es el apoyo para la emergencia y la rehabilitación y reconstrucción. El Banco Mundial señaló que gracias a que Honduras tiene una buena disciplina en el manejo de sus finanzas, tendrá acceso a un préstamo de 250 millones de dólares para atender la destrucción provocada por los huracanes ETA y también IOTA, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, reasignará fondos para la reconstrucción y habilitación de infraestructura del país. El gobernante se reunió con personeros de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el subsecretario adjunto del Buró de Asuntos Políticos para el Hemisferio Occidental, Hugo Rodríguez, quienes reconocieron la magnitud de la devastación provocada por ETA e IOTA y la necesidad de ayuda inmediata. En que la gente tenga la ayuda humanitaria que necesita en este momento, la comida, la rehabilitación de los caminos, la construcción de los puentes que se han destruido, la construcción de los pedazos de calle que han estado mal para que usted pueda sacar su cosecha, usted pueda pasar, usted pueda seguir haciendo comercio para también fortalecer los sistemas de financiamiento a los pequeños negocios.